Libertad es un texto inédito, yo lo escribí hace más o menos unos tres años y esperé, lo cociné, lo dejé madurar para poderlo estrenar en este tiempo. Libertad es la historia de nuestros próceres de la patria, que fueron muertos por amor a la patria, por sus ideas y por el legado que nos dejaron. Entonces, Libertad se compone de eso, son 55 minutos donde la gente se identifica con la historia de Colombia, el que no la sabe, la aprende, el que la sabe y no la recuerda, estamos ahí para eso, para ponerles en presente la historia de Colombia. En nombre del Virrey Espeleta, se le condena a 10 años de prisión. Juan Pablo Obregón, él es actor de televisión, actor de teatro y le he convocado para que represente el otro personaje, porque aquí son dos, Libertad que lo represento yo y él es el opresor. Como él es todo grande, así yo soy un menudita, nos cuadra muy bien para hablar como el opresor, como la sangre, como la muerte, como el odio, como el no dejar que la mente de nuestros próceres con todo lo que hicieron en nuestra patria dieran el vuelco que se necesitaba para una nueva Colombia. Entonces, él lo que hace es un derramamiento de sangre durante toda la obra, sin matarla, sino simplemente utilizamos símbolos. ¿Qué hacemos en la obra? Nuestros textos están basados en todo lo que dijeron los próceres de la patria, como Manuela Beltrán, como Antonio Nariño, como José Antonio Galán, como Bolívar, el hombre de las dificultades y Policarpa Salabarrieta. Con ella finalizamos la obra, donde ella con sus 15, 16 años viene, le habla a la gente y dice busquemos recursos, busquemos cómo ayudar al ejército patriota y ella termina siendo fusilada, pero ella dice Santa Fereño, si no reconocéis estos momentos de efervescencia y calor, las cosas van a ser más complicadas y finaliza la obra con la muerte de Policarpa Salabarrieta, pero resucita su espíritu, que es la libertad. En este momento yo no la tengo como tal en una sala de teatro en Bogotá, es itinerante. La estamos manejando, estuvimos en Villavicencio con un gran estreno, la estrenamos en el Teatro del Museo Nacional de Bogotá, que es precioso esa sala, vamos al Festival de Teatro de Chía, nos convocaron al Festival de Teatro de Cajica, vamos al Festival de Manizales y estamos rotándonos. Confío en el año entrante tenerla en una sala en Bogotá para que el público bogotano se dé el gusto de ver Libertad. Tenemos un correo que es prensa arroba talento nacional punto tv, ahí ustedes pueden mandar toda la información que quieran, preguntar lo que quieran sobre la obra de teatro y de pronto sobre mí si quieren saber algo sobre Juan Pablo Obregón igual también, tenemos toda clase de información para la que ustedes quieran, se pueden comunicar con nosotros allí. ¡Viva el rey! ¡No eran al gobierno! ¡No pagaremos esos impuestos!